¿Cómo jugar con un jugador menos? Hola, Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a ver qué hacer cuando tenemos un jugador menos. Vean aquí, minuto 4, te hago Silva, te vas a tu casa, adiós a las regaderas. ¿Qué falta? Una decisión polémica del árbitro. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues primero un poquito de fortuna ahí, nomás Keylor Navas estirándose. Y lo primero que hay que hacer es cambiar la formación. ¿Cuál vamos a usar? La 5-3-2. Esta formación es ideal para jugar con un jugador menos. Vamos a colocar en el centro del campo al jugador que nos acaban de expulsar. Y vamos a colocar a un defensa en su lugar. Adelante tiene que haber jugadores muy, muy rápidos. Ahí tengo a Ronaldo, a Di María, a Benzema para los contragolpes. Después hay que elegir el estilo de juego contraataque. Es esencial jugar así. Y también la mentalidad ultra ofensiva para que todos los jugadores recorran líneas a la hora de atacar y lleguemos con más hombres. Otra de las ayudas que tenemos también es usar la trampa de fuera de lugar. Esto para presionar al rival de una forma asfixiante y quitarle la pelota. ¡Te llamabas! ¡Vámonos! Agarramos la pelota y elegimos el contragolpe ahí. Pues bien, esta formación realmente es muy buena. Vean aquí, cuento con la fortuna de recuperar la pelota. Benzema está colocado. Vean atrás cómo llegan todos a apoyar. Sin embargo, aquí resuelve muy bien la jugada. Karim Benzema en una jugada totalmente muy, muy buena. Pero ya llegaban a apoyarlo también si quería atacar con más jugadores. Esta formación es realmente buena, buena para sacar partidos. Por lo menos para poder atacar de una forma decente. Ya que con uno menos sí se complican un poquito las cosas. Aquí bajan del camión. ¿A dónde ibas? Y marcan penal que Ibrahimović va a ser efectivo. Ven ahí el gol de esta torre sueca con ese peinadito. Y pues sí, realmente es una formación que deberían de ocupar. Les recomiendo que la usen, por lo menos que la prueben. Vean aquí, aquí yo me equivoco en la salida. Y hoy nos hacen el gol ahí. Pero a pesar de que tenemos un hueco en el centro del campo. No merma ni defensiva ni en la parte del ataque al equipo. Vean las contras. Vean cuántos tenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores atacando. En una formación con uno menos. Realmente es una muy buena opción. Aquí usamos la trampa de fuera de lugar de nuevo. Y pues espero que la puedan ocupar, que la prueben. Realmente jugar con un jugador menos no es lo ideal. Siempre es muy malo. Pero yo, es uno de mis dichos. Prefiero un gol en contra que un jugador menos. Aunque bueno, desafortunadamente no siempre tenemos el control de las situaciones. Usen esta formación, cinco, tres, dos. Y esto es cómo jugar con uno menos. Y recuérdalo, fiferos. Cuando los árbitros están en tu contra. FIFA la vida.